El Cicuoco El Cicuoco Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lupita, baila, baila con ese son Este ritmo sabroso, que traje de torsón Ay que si que, si que, si que no, que coco rayado lo quiero yo Ay que si que, si que, si que no, que coco rayado lo quiero yo Y hasta sacar polvo Ese coco lo quiere Lupe, de la palma lo cancho yo Ese coco lo quiere Lupe, de la palma lo cancho yo Lupita se ha marchado, ahora que voy a hacer No va a querer el cotón, y no lo va a querer Ay que si que, si que, si que no, que coco rayado lo quiero yo Ay que si que, si que, si que no, que coco rayado lo quiero yo Muévete, muévete, muévete Con los tics lejos Que bonita ya que si tan, que bonita ya que si tan Para que se fuera conmigo, para que se fuera conmigo Si lindito no lo quiere, si lindito no lo quiere Porque no carga dinero, porque no carga dinero Pero si tiene dinero, pero si tiene dinero En su tan atito de cuero, en su tan atito de cuero Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprarme una chiva Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprarme una chiva Compro una chiva, compro chivero, luego me queda el mismo dinero Andale, andale, muévete, muévete, muévete Andale, andale, muévete, muévete, muévete Que bonita es la quesita, que bonita es la quesita Para que se fuera conmigo, para que se fuera conmigo Si lindito no lo quiere, si lindito no lo quiere Porque no carga dinero, porque no carga dinero Pero si tiene dinero, pero si tiene dinero En su tanatito de cuero, en su tanatito de cuero Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprarme una chiva Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprarme una chiva Compro una chiva, compro un chivero, luego me queda el mismo dinero Andale, andale, muévete, muévete, muévete Andale, andale, muévete, muévete, muévete Y muévete chiquitita Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprarme una chiva Con ese dinero que tengo, que tengo, voy a comprarme una chiva Compro una chiva, compro un chivero, luego me queda el mismo dinero Andale, andale, muévete, muévete, muévete Andale, andale, muévete, muévete, muévete Andale, 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 muévete, muévete Andale, 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 andale Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cari Pero cuando pasas conmigo, ya que no te alegua Te vas platicando conmigo Sé que ya te importa mi vida Pero con tu calma chiquita, yo también la pico Desde cuando, desde cuando, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, y que sí Desde cuando, desde cuando, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, y que sí La pícaré, no la pícaré, la pícaré, no la pícaré La pícaré, no la pícaré, la pícaré, no la pícaré Y nos vamos hasta el norte de nuestro México ¡Y zapatele, zapatele! Eres muy bonita, chiquita, no voy a negarlo, cari Pero cuando pasas conmigo, no te nota la lengua Te voy platicando conmigo, sé que ya te porté mi vida Pero con tu calma, chiquita, yo también la pico ¿Desde cuándo? 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 ¿Desde cuándo Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no y que sí Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, que no y que sí La pícaré, no la pícaré, la pícaré, no la pícaré La pícaré, no la pícaré, la pícaré, no la pícaré ¡Y nos vemos!